Altea Arquitectura. Más de 40 años desarrollando emprendimientos con independencia. Altea Arquitectura. Mercado de Carnes Campo Grande en sus dos sucursales. Pellegrini 4444 y San Martín Esquina 3 de Febrero. Envío a domicilio en los teléfonos 4707039 o 4248955. Mercado de Carnes Campo Grande. Complejo Utopía. Tres canchas totalmente cubiertas. Peñas de damas y caballeros en todas las categorías. Servicio de bar y comidas caseras. Complejo Utopía. Castro Barros 5550. No pudimos hacer nuestro juego, pero estuvo peleado. El segundo torneo que jugamos en Quinta Libre y ganamos los dos, gracias a Dios. La felicito a mi compañero que jugó muy bien. Había un nivel importante, pero las parejas más jóvenes fueron quedando afuera al principio. Y pasamos todo lo de más de 30, bueno, menos él le decía, qué pendejo. Pero, no, estuvo muy bueno. Siempre peleado. Ganamos todo en dos, gracias a Dios. Y la verdad estamos muy contentos porque teníamos una presión extra por el torneo anterior. Por lo que habíamos conseguido. Y bueno, resulta que se nos dio. Y como pareja estamos cómodos. Nos llevamos bien dentro y fuera de la cancha. Y bueno, eso le da un toque más a la pareja para que seamos buenos compañeros. Hicimos un esfuerzo muy grande. Y la verdad que los chicos juegan un espectáculo. Imposible hacer un tanto. Y le pudimos quebrar un par de veces. Y perdimos un quiebre en cada set. Y hicimos un buen partido, pero la verdad que juegan muy bien ellos. ¿Corrieron? Uf, bastante. La final, no hay con qué tirarle. Juegan muy lindo los dos. El Emi juega muy parejito. Nosotros tratamos de hacerle fuerza a la mejor manera. Dentro de todo le hicimos un lindo partido. Pudimos quebrarle, como dijo el chino. La verdad que bien. A lo largo de todo el torneo jugamos bien. Quinta libre. Juegan muchos chicos. Nosotros ya tenemos una edad bastante 40 para arriba. Pero bien, la verdad que muy lindo. Chau.